Muy buenas, flipados y flipadas, soy Zerdorian Vamos a seguir con nuestra línea de reviews de Rust Otra vez con un poquito de fuerza y poder Porque hemos estado en la temporada, ya sabéis, así como un poco liadetes Aquí tenemos al señor Beth y Nin Y al señor Pezcaete Muy buenas, flipados Muy buenas Y bueno, pues han, no sé, deben de estar últimamente un poquito en fire Han puesto cosas bastante chulas Tres tipos nuevos de puerta dobles La puerta de compra y venta de droja Aquí podéis vender cola cao y vuestras sobrantes de personas Una puerta así en plan de nígar, de baloncesto, de rejilla Y luego esta de celda, bastante chula para meter a los castigaites Y luego pues una doble blindada, bastante chula Luego podréis hacer, a ver si lo tenemos, a ver Podréis hacer diferentes estilos de, a ver, este es el tres, no, el cuatro Podréis hacer casas blindadas un poquito más chulas, podéis hacer de rejilla, en plan celda Y bueno, pues finalmente, pues, como, como veáis, la verdad Podréis hacer vuestras tiendecitas, vuestras jaulas y meter ahí a los castigados Luego lo, lo siguiente bastante chulo Han puesto una mirilla de por cuatro Me voy un momento chicos a la pirámide y os disparo desde aquí, ¿vale? Para, para que lo veáis Vale, para que lo veáis Vale, estoy ahí caminando Pues, si estáis bastante lejos Os ponéis el, la mirilla láser Y... Uy, al pie ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Podéis acertar en la cabeza Todos a por ser Dorian Y bueno, pues como podéis ver, el proyecto de, de la nueva pirámide Está bastante chulo Hemos conseguido la manera muy guapa de hacer un, un lot customizado Que se spawne en nuestra pirámide Como podéis ver, también está el tema de, el within blocket Ahora nuestros servidores, uy Que se buguea todo, es en Ay, como los, como se dice, en plan En plan redondo En plan circular, en circunferencia O sea, normalmente era, por planta tenéis que poner un, un armario No, aquí lo hemos puesto para que sea en, en un radio de 40 metros en circunferencia Porque si no, la verdad era un follo Exacto, es que si no, era un, era un follo, la verdad Y nada chicos, supongo que la, la semana que viene Ya tenemos el, el custom preparado para la pirámide Y ya iremos haciendo pruebas de, de PVP bastante guapo Así que chicos, no sé, hasta la semana que viene Agur 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 Agur